Andrés Bueno, vamos de los éxitos de los seres al ritmo de cumbia Suena con el periquito De las historias cantadas Verídicas Hechas canciones En cumbia A los seres Más alegrinero Bájale Más alegrinero De esa pista goza Más alegrinero Que la pesta que se da la gozadera Arriba 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 Vamos de los éxitos de Ingram Ea Más alegrinero Más alegrinero Más alegrinero Más alegrinero Más alegrinero Más alegrinero Llego a lo largo de los años acompañando a mi perejito A la dosa vecina que te detiene en su palito Me gustó llorar y me recuso a mi maldito Bendito en mi favor, te alegro a la tu perejito Quiero ser por dentro, solo a mí sentir bonito Mi vecina no será dejado en un clavo a mi perejito Estaba asentado por el cerebro de tu maldito Ahora siento mi perejito, a todos de sus agitos Mi vecina me condena, pues estaba de mi perejito Bendito en mi perejito, de morir con su perico Bendito en mi cabecita, se le menó la colita ¡Yeah! ¡Paya! ¡Y pa' acá! ¡Guau! ¡Eso! Tiene el pate de mi perejito, de morir con el mundo De acordarme de los años acompañando a mi perejito Bendito en mi perejito, de morir con su perico Bendito en mi perejito, de morir con su perico Bendito en mi amor, te voy a hablar un perejito Quiero ser por dentro, solo a mí sentir bonito Mi vecina no será dejado en un clavo a mi perejito Estaba asentado por el cerebro de tu maldito Bendito en mi perejito, de morir con su perico Mi vecina me condena, pues estaba de mi perejito Bendito en mi perejito, de morir con su perico Bendito en mi perejito, de morir con su perico Lowir con su perico, de morir con su perico endito en mi perejito, de morir con su perico Vengan amigos, que besito, se vengan bien a la película, yeah! Vamos a ver como hablamos de mente en esa noche Vamos a ver como hablamos de mente, vamos a ver, vamos a ver Estamos bien contentos nosotros de estar en la presentación por aquí en el estado de Coaches Nos venimos directamente desde Parotilla La Parotilla de Lázaro Cárdenas A ver compa, vamos a ver quien grita más fuerte en esa noche Vamos a ver también, venga Andrés ya lo saben, directamente venimos desde la Parotilla de Lázaro Cárdenas de Michoacán Especialmente para traerles todas las humildes de música Y queremos que esta noche, nos demuestren quienes, quienes mandan aquí Yo le voy a los caballeros compa por medio, venga, venga Realmente con un peritito, a ver, queremos ver quiénes son las que mandan aquí No se vayan a ver caballeros, no se vayan a dejar nosotros, no andamos Vienen las mujeres, venga También las mujeres de la barra se van a ayudar A ver honesta el grito de las mujeres A ver caballeros, hay más mujeres bailando en la pista, pero los demás están por ahí en la barra Están por allá enfrente, hasta allá de aquel lado y están por acá también Les voy a ver que griten los caballeros que no me vayan a dejar abajo Vamos a ver a nosotros quién manda aquí en China, a ver ¡Es el grito de los hombres! ¿Qué pasó? ¿Se están ganando, hombre? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, ¿quién manda? ¿Quién manda? Ahora queremos que el grito de las mujeres escuchen a San Marotilla, Lázaro Cárdenas, Michoacán, Michoacán, Michoacán Que está presente también De todos los estados, paisanos, hermanos de México Vamos a gritar todos, por favorcito Vamos a demostrarles quién manda, no es que llegando a la casa nos peguen, hombre que tiene A mí también me peguen y a todos los que están aquí en el escenario En la barra se nos peguen, a ver A ver, hombres, vamos a demostrarles Todavía se que nos chingue llegando a la casa Pero aquí vamos a ganar, a ver Que escuches el grito fuerte como estamos grabando No pudimos transmitir en vivo porque no es el grito Pero bueno, a ver, vienen los caballeros A ver, caballeros, listos, eh ¡Este grito presiente a los hombres! Quedamos empatados, hombre Pero yo quiero luchar Quiero empezar un grito ¡Viva México! ¡Siga la cumbre paisano! Martín Solísima, verdad, generosamente a nuestro Apoyar toda la primera música Desde la Parotilla, Parotilla, Michoacán, Lázaro Cárdenas Presente de la música en tierra caliente, brillosamente ¡Viva! ¡Arriba, rica, rica, rica! ¡Arriba, rica, rica, rica! ¡Arriba, rica, 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 rica! ¡Señor! El grito michoacano ¡Gracias!